Ey, que pasa hijos de fruta Hoy os traigo un mazo que ha estado bastante disculpad Que me ha llamado la atención, es el mazo de Wild Cancer Que ha quedado quinto en el Friday Night Suisse de Norteamérica Vale, os lo enseño Wild Cancer, quinto en el suizo Vale, es un mazo de secretos Este es el mazo original, vale Bajo mi punto de vista mejorable Pero bueno, correcto Funciona bien contra mazos de control No es muy allá a la hora de gestionar los bichos O sea, no puedes hacer un control, un CC activo No puedes hacer crew control Pero bueno, tienes cosillas ¿De qué va esto? Secretos Pues un montón de ellos, nueve Bichos que tienen sinergia, ¿no? Con secretos Y luego, pues daño directo O una parte de daño directo Una parte de control de minions Vale Que pues eso está, el cono La oveja y el fogonazo Vale Es bastante mejorable En cuanto, bueno, las barreras pueden ser Pueden ser mejoradas por bloques, ¿no? Y quizás las vermis se pueden mejorar por Por zaldos y otros bichos Vale Vamos a jugarlo tal cual está Vale Yo creo que ninguna de las cuatro nos vale Ninguna de las tres Salí igual nosotros Con lo cual Una vermis no se hubiera venido bien Bueno, nos hemos quedado casi igual No nos vale Es muy mala mano Es muy buen peirin Los magos lo ponemos bastante complicado Pero bueno Es muy mal peirin Bajo mi punto de vista Vale Contra spell Le hago su turno Y le decimos hola Vale, usa moneda Que nos bajará Tres, dos Oh no Podría ser peor Vamos a jugarlo así Que es un bicho que no queremos tener ahí No sé si va a ser un mazo de mago agro Tiene la pinta que sí Vamos a quitarme este bicho de encima Prefiero que no me pegue de uno Siguiente turno Podemos jugar Kirin Tor Y Mirror Entity Ya que bueno Si es un mazo de bichos Era Quizá hubiera sido mejor opción Pero bueno Tenemos Frostbolt Frostbolt Vamos a dejarlo así Juego es Mirror Entity Y que nos baje Un juego Uy, un juego Que nos baje un Un bicho Potentillo Es el posible Para que así nosotros podamos Tener un bichito más Los de Kirin Tor Y los del Violet Hold ¿No? Bueno No sé No sé qué Que me va a jugar Eso piensa mucho O sea Si es un mazo de agro control Tampoco tiene tantas cosas que pensar Eso es Un bicho poder Lo que yo te había pedido Ahora pégame si quieres Al Kirin Tor Que yo me voy a llevar a tus bichos Por delante Tú ahí Tú ahí Y Vamos a jugar un secreto Quizás No, no Para jugar esto Siguiente turno No puedo jugar Oveja Tiro Secreto Y si me cayera otro secreto Otro secreto más Vale Es un bicho que no nos gusta Spellbender Vale Puedo jugar dos secretos Está bien Contra Spell Y Spellbender Recordemos que es un mago O sea No me puedo Compiar mucho Con la vida Actualmente Porque No Ya empiezo a estar en rango De De que me quiera finiquitar No creo que voy a hacer Oveja Rayo Me voy a dejar un counter Y un Y un Spellbender Un counter Vale Tiro counter Pues sí Creo que voy a Hacer Oveja Oveja Tiro No voy a hacer oveja robo Me gusta más robo Para eso soy muy político Banner Bueno Raging worgen Vale Fogonazo Le va a caer Con ganas Lo que pasa es que estoy en Ya empiezo a estar en En zona peligrosa Pero bueno Es que estoy en la zona Más que peligrosa Dos vapo Un Spellbender Un vaporizar Es por eso por lo que me gustaba más el cubito Porque si te quedas a uno Estás vendido Estás vendido Vamos Contra el mago Donde dirás Todavía no hemos tenido buena salida Hemos hecho un bulligan de De tres Y Y las tres que hemos jugado No nos venían bien Yo creo que Me voy a intentar No matar No se va a llevar ninguna sorpresa Porque el vaporizar todavía no lo tengo Pero venga Va Así Se mata y ya está Yo sigo sin saber muy bien Cómo ha podido conseguir llegar Bueno Se puede ver Porque hay un vídeo El que ha hecho este mazo Tiene un vídeo subido A Youtube Sobre su Participación En dicho torneo Pero O sea No entiendo Cómo Cómo ha podido ganar Cómo ha podido llegar tan lejos Pero bueno Buscaremos el Friday Night Swiss Número 5 Para jugarlo Aunque son torneos En los que la gente va con 6, 7, 8 legendarias Bueno Esta manual ya es diferente Aunque quizás Dos secretistas Por lo menos No es lo mejor Bueno Vale De acuerdo Vamos a jugar Secretista Primer turno Segundo turno Moneda Contra Spell Además Moneda Contra Spell No nos viene mal Por si no es que se ha tirado Un hechizo Cosa que dudo Del turno 2 Joder Sois gilipollas Y cómo jugarlo mal Espera Nada Venga Paso O sea Lo que era Una buena salida Lo he convertido En una cagada Disculpa también O sea No he dormido mucho Vengo del turno De noche Y Ya estoy jodidillo O sea Me falta un poquillo De sueño Estoy aquí grabando esto Y claro Es que tendría que estar estudiando Tengo dos exámenes hoy Pero Bueno No he visto Y he dicho Digo Esto es muy friki Voy a hacer En un Please Con la otra salida Qué buena era Es un mazo Que no nos No nos viene bien Salir nosotros Necesitamos cuatro cartas Para ver Si podemos arreglar Una buena salida Tenemos buena salida Ahora mismo De hecho Tenemos hasta el turno Tres Lo tenemos cubierto Robamos cartas Hacemos daño Pegamos Bien Vamos bien Moneda Bueno Eso nos viene un poquillo peor No queremos pegarle Tampoco nos puedo tirar nada De hacernos dos daños Con dos manás Dos drain lives Creo que va a costar Un poquito más Ah bueno Demon fire Vale No contaba con su astucia El chapolín Bueno El cono Me viene guay Con lo cual He hecho bastante bien En no cargarme Al minion este Ahora esperemos Que nos ponga El otro En este lado Y no nos lo ponga En este lado El nuevo minion Que baje Aunque se Bajó primero este Y el otro Le ha caído ahí Es fácil Que vuelva a caer ahí Eso ya no me viene Tan bien ¿Ves? Se va a morir Y ahora no le puedo Hacer objetivo Como no le puedo Hacer objetivo Pues vamos a robar Cartas Que es una cosa Que nos gusta Mucho Vale Podemos jugar Quinto Siguiente Y No Hostia Cubito 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 El cubito Está ahí En carete Vamos a jugar El cono Está todo en cogrita Bueno Pues 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 Lo plantamos así Con Yo creo que va a ser Vaporizar Por si me quiere pegar Aunque probablemente Me quiera pegar Al bicho Por aquello De que no le mato Aunque sabe que Me lo vale Bueno Ha gastado una carta Cuando no tenía La necesidad Y su bicho Ha muerto Vale Son 26 de vida Por rogar Yo tengo Para el fogonazo Vamos a poner Esto aquí Y esto aquí De 5 Recordemos que hay una carta Que cuesta 6 Del brujo Que es el Siphon Soul Que aunque es cara de cojones De bajar Y te puede poner un efecto Así un poco tal Es un hard removal Si o si Es un destruyo minion Y luego hace bla ¿No? Pues Eso mejoraría bastante Drain life Drain life Bueno No pasa nada Tenemos otro Ha gastado 2 cartas Ha gastado 2 cartas En ello Si hay que gastar Otras 2 Que las gaste Y que luego Se quite vida Todavía no nos ha bajado No nos vamos a entrar En ningún fireball Vaya Ya estamos Hace 2 Vale El tema es que yo Me Voy a jugar Voy a jugar Kono Le voy a jugar Mirror entity No voy a pegar Bueno Le voy a pegar un tiro Eso sí Que es gratis No me voy a pegar este turno Voy a esperar A ver que baja Y siguiente turno Lo mismo Le tiro oveja O le tiro fogonazo No sé Lo mismo tiro oveja Y Y le hago un pun Bueno Me bajo uno Vale No es problema Ahora sí Pego con este aquí No Lo lleva todos por delante Pepe con tirito Tengo una 7-5 Que va a ser una 9-7 Este turno Y un bicho con town 4-5 Con lo cual Se le vienen las cosas Un poquito cuesta arriba Se quita dos de vida Tiene ocho manas Un yeti Que no me asusta mucho Un demon fire Bueno Vale Hacerse lo dicho Que si Traedos Todos los turnos No es muy buena opción Vale O sea que así funciona Los acelerarcanismos Vale Hay que dejarlos vivir Hay que hacerlos sobrevivir Bueno Para eso está el Spellbender Supongo Los sacerdotes Bueno Primero Están tan mal En construido Que habitualmente La gente Que juega Bien a esto Y tal No los lleva Y la gente Que empieza Y dice Hostia Es que eso De por tres Le robas dos cartas A lo otro Es una cosa Maravillosa Bueno Claro Estamos jodidos ¿No? Primer turno perdido Segundo turno Bueno Depende de lo que robemos Primer turno perdido Segundo turno Eh Interacto alcano Tercer turno Kirinthor Con barrera Segundo turno Interacto alcano Vale El sacerdote Tiene una Cosa muy chunga Que es que Tiene Harry Mugual Con lo cual Voy a tener que Bajarme Kirinthor Primero Kirinthor Va bien Me voy a jugar Vaporizar Porque si detenga El golem Me lo cargo Y la 2-1 Me la cargo Luego de un tiro Y tengo un frostbolt Con lo cual Podría hacer Ahí un poco De tal Me puede robar De todo Con ese Thoughtsteel Me puede robar De todo Al menos sabemos Que no nos ha robado El cubito Vale Vaporizar No se va a bajar Nada Siguiente turno Le voy a hacer Un pin Con Esto Y le voy a pegar De 4 No me va a hacer Apenas tirar El frostbolt Ahora No estoy en una carrera Por hacerle daño Principalmente Porque se puede curar Prefiero esperar A que me baje algo Y congelarlo Sobre todo En el sexto turno Si tuviera fogonazo Estaría bien Pero bueno Me ha puesto un secreto Con lo cual Puede ser cualquier secreto Vamos a pegarle A ver que es Vale Sabemos que Ice Barrier No es Será Contarspell Vale No es Contarspell Pues entonces Que será O Mirror Entity O O O No lo vaporizar Tampoco Mirror Entity Mirror Entity Y si tiene Mirror Entity Prefiero Bajarme Otro bicho O bueno O bajar velo Y convertirlo En algo D2 Bueno Abajo Mirror Entity Vale Me parece bien Voy a echar una última Y voy a hacer el Bueno no No vamos a echar la última Voy a decir Como yo cambiaría Este mazo Vale Vale El huele cáncer Bueno Las Las mana win Quizás Sin ser malas No son todo lo buenas Que deberían ser Yo Las Quitaría Quitaría Un Ice Barrier O bueno O no No lo quitaría Pero metería Un Ice Block Metería dos Pero es que solo tengo uno Vale Metería Eso Quizás nos faltan Bichos Blood Blood Zalnos Es un bicho Que Hace Lo que pasa es que Claro tampoco La ventaja de cartas Que nos da Tampoco es que sea una cosa Tonta Pero bueno Eventualmente puede ser Puede valer También me gusta más Un bicho con más punch Y que tenga más supervivencia Debido a que no tenemos bichos No tenemos bichos con Tamp Nos va a ser más complicado Protegerlo Proteger a nuestros bichos Con lo cual Yo creo que La opción sería esa Luego Quizás quitar un Polymorph Meter otro Pyro Blast Para finiquitar partidas Un poquito mejor Y Maga de Kirin Tor Funciona No es mal No es mal bicho Tiene buenos stats Tiene muy buenos stats La verdad No funciona mal En este mazo Vamos a dejarlo Yo creo que la dejaría así Así es como yo la dejaría Quito Vermis Y meto Draco Azul Y una Pyro Blast Quito Polymorph Y meto Un bloque de hielo Vale No No es que quite el Polymorph Para meter el bloque de hielo Quito Polymorph Y dos Vermis Para meter Draco Pyro Blast Y Y bloque Vale Cualquiera de De esas cartas Me parece mejor Siguen siendo Siguen siendo Épicas No son legendarias Vale Es una Épica Una rara Y una Y una legendaria Por Bueno Por Por Una común Miento Dos comunes Y una básica Vale Son 900 polvos De diferencia O 860 Me da igual Que es bastante O sea Es un Tal Pero He de decir que Todos los magos Tienen que llevar Dos Pyro Blast Con lo cual No hay No hay Escusa Para no meter El segundo Y los Ice Block Pues también Porque es una carta Que te puede salvar La partida En turnos altos Poder meterle Uno más O poder Robar Y meterle Seis más O poder robar Y tirar Fogonazo Eso te puede dar La partida Te puede dar Un turno extra Más Que te va a venir Muy bien Entonces El Ice Block Es un seguro De vida Es una carta Que siempre Es jugable En un mazo De magos O sea Es una muy buena Adquisición Y bueno No lo voy a jugar Porque no quiero No quiero alargarme más Ya sabéis Dadle like Favoritos Bueno Podéis también Seguirme en mi canal De Twitch Y bueno Nada más que decir Espero que os haya gustado El mazo Os traeré más mazos Bueno De torneos competitivos Más mazos básicos Os traeré también Pues Mazos Que Además Os comentaré Mazos Que aunque Estén en entornos Competitivos Y no lo hayan hecho Mal Como este Este no es un mazo Excesivamente caro Os traeré mazos Que Siendo competitivos No sean caros Vale Una cosa es haceros Un mazo de básicas Con Bueno Con poquitas cartas Y tal Con Con poquitas cartas Caras Y bueno Eso está bien Es para la gente que empieza Pero luego hay otros Que Sin ser caros Pueden llegar a ser competitivos ¿No? Pues Esos también Os los quiero traer Porque bueno No todo el mundo Tiene 8 legendarias Como hay por ahí Porque Hay Bueno Hay mazos que llevan Una cantidad de legendarias Que no es Ni normal Pero bueno Nada Espero que os haya gustado Y sin nada más Disfrutad Y hasta la próxima